Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuelve lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame Y ahógame, amarrame A ver, arriba con policía Cúrame y enferme a verte poco, poco, poco Cúrame, transforma de lo loco poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame A ver, arriba Cúrame Cúrame Y enferme a verte poco, poco, poco Cúrame Transforma de lo loco poco, poco Amarrame Cúrame Cúrame Y enferme a verte poco, poco, poco Lo loco, loquito Cúrame Cúrame Ay, córame Transforma de lo loco poco, poco Que no de palmas arriba Cúrame Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba a dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entreportal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en niños Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de manchita Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como dice arriba Como primavera entreportal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar Qué vas a hacer Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entreportal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te vamos de palmas arriba Es el espacio principal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Mi hijo, amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando? Te puedes jugar a pedir sin nada, pues ahora no estaré esperando. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te tenga una última noche. Mi buen amor, parece fácil para ti. Alejarte para luego exigir que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. Después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores de mentiras, más mentiras. ¿Y ahora quieres que ser tu amiga? Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te quiera, no me pidas que te quiera una última noche. Mi buen amor, parece fácil para ti. Alejarte para luego exigir que te quiera, como si nada, 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 nada. Me pidas que te quiera, como si nada, nada, nada. A ustedes porque son mis amores completos. Nos ayudan a cantar No, no hay ¿Cómo se puede sentir? Tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran ir En mi universo Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Abríllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Por el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Ayúdame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor 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 Te amo mi México Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo, creo que está más que a ti La vieja venosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pertenece Mi puerta de la beba Te quiero, aún te amo, creo que está más que a ti Tú aún podrías soportar Tú tanta falta de crecer Hace un mes salí a escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Escala de mi año Decida Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste guía? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste fiel en tu mar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer México hermoso, nos vamos a levantar Los amo con todo mi corazón, chingada madre Los amo con todo mi corazón, chingada madre Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar al final Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra placa Y aunque la clima sea salada Te empecinas con la idea de que Mas no vienes que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero Y yo te quiero, pero hasta cuando te tendré Y yo te esperaba Santiago en la guitarra Cuando quiero ser tu estrella Ay, yo no lo lanzo, no me quiero, papá Y aunque sé que no soy la más bella Este amor hoy por ti hasta mandarte Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuando te tendré Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Muchas gracias Son esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh si, oiga son esos dos Que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos se derritieron Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Sí, son esos que van a ir Oh si, oiga son esos que van a ir Caminando y cantando Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh si, ella se preguntaba Pero ya sabes Que él está loco y que Me ama Muchas gracias Tú eres distinta A todas las del barrio Para mí Para mí La princesa de la población Eres hermosa Como una perla No debes No debes pasar hambre No debes de sufrir Y mientras te dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás Verás Como vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Yo sé Una estrella Serás La que más va a brillar Tú no vas a cantar Tú no vas a cantar No haga caso No haga caso A lo que diga No quieren que florezca Y mientras te dejo Y mientras te dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás Como vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar La estrella será 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 Te ves tan bella Así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja este cristal Te quiero a solas Toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte Entre las flores Con mi pesa Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Te ves tan bella Con tu ropita Tu suéter de perla Te veo rir y sueñar Te siento libre Te veo serena Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Y te voy a llorar cada nota Te trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Y me duele pensar que no pude llegar Y me duele pensar que no pude llegar No me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo medir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Que encitaba el lado oscuro de la luz Me arruiné sin vivir Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Me arruiné sin vivir No me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte Al olvidar Contigo Aprendí Me arruiné sin vivir Y dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Por cada estrella Una decepción Estaba sola y triste como esta canción 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 Después décil como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción No hay nada que me guste más que estar desnudo Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el pecho esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es una locura Que habla que tú ya colgaste tu alma dulce en mi portal Un día de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza al parador Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal y tan tranquilo Creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo un té y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción para que estés tranquilo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir polaridad Tiempo de vivir polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Me despedí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días Salgo a caminar Hago mil cosas Pa' no pensar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me pasa Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iría a terapia Sé que te perdono Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Todo este momento Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Encontraban la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo La soledad Cada vez más triste Y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Cierra la puerta Ven, siéntate cerca Toma mi mano Mejor ya no hablar del pasado Si no lo sabes tú Que lo digo yo Que la vida ahora se siente perfecta Toda tu esencia completa Recuerda poemas Sé que lo entiende al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino Como una tormenta Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy amando tanto Llévame lejos Allá tu universo Donde las palabras conversan Se tejen en verso Allí te esperaré Te entrego mis labios En este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tantas sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto No 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 Música 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 hasta vergüenza, qué inconsciencia tuya, dejarme hasta desnuda, me siento chiquitita, me quedo tan solita, pa' qué viajamos tanto, tanto para qué, para terminar, estampada en la pared, mal agradecido, mal agradecido, mal agradecido. Si pudiera yo volver, madre, si tuviera cada beso que deje sobre tu cuerpo, me desvuelvo a dar, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi lado, me derrita en el pasado, cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un atragón, quisiera amarte a ti. Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel, y sin pies de mar, se hace tan grande, tan cobarde. Yo no sé cómo se vive sin ti, yo no puedo decir, y tú teniendo tanta agua, pero sigan las más. Yo no sé cómo se—, que nada calma mi dolor, y si es que yo no me salvo a ti, me salve y gracias. Ay, como si—. Vivir sin ti, hoy por las noches como un náufrago, quisiera vayas a morir. Cariño mío, vuelve por favor, que soy marquito de papel, siempre este mar se hace tan grande, tan cobarde. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti. Hoy por las noches como un náufrago, quisiera vayas a morir. Ay, mi buen Pedro, vuelve por favor, que soy marquito de papel, sin que este mar se hace tan grande, tan cobarde, mi fe. Hola, soy Mola Ferte y voy a tocar El Beso aquí en Mine. Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso. Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento. Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca. Dame, dame un último beso, uno que pueda estimularme y me haga bien. Dame, dame lo como si aún me amaras, dime pa' qué tantas preguntas, mejor tu boca y la mía bien juntas, aprovechala y ven, solo bésame bien. Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso. La despedida tiene que valer la pena. Quiero que sea un contacto a lo mafioso. Estoy planeando que tu lengua toque fondo mis sentimientos. Y nadie sabe lo que mi cara disfraza y este tonto corazón que llora, que llora, que llora, que llora. Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento. Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca. Dame, dame, dame un último beso, uno que puede estimularme y me haga bien. Dámelo como si aún me amaras. Tienes pa' qué tanta pregunta, mejor tu boca y la mía bien juntas, aprovecha y ven, solo bésame bien. Tienes pa' qué tanta pregunta, mejor tu boca y la mía bien. Gracias. No lo creas, por favor, cuando me veas dudar y dudar, no me hagas caso, es que solo tengo miedo hoy. Si de vez en cuando me pongo a llorar, es por todo este enredo, desearía ser más prudente. Seguramente mi credibilidad está por los suelos y por eso justamente te escribo esta canción. Para que sepas que tal vez me contradigo. Pero si de algo estoy segura es que quiero estar contigo. Soy una caracola revolcada por las olas, aturdida por tu amor. Soy una caracol, seré sincera, quédate esta noche conmigo, por favor. Cuando me aflore la hipersensibilidad, no me lo tomes a mal, es que tú provocas esto hoy. Y cuando me pierdas en tu profundidad. No me detengas, solo déjame enredarme. Desde ahí te cantaré, desde ahí te cantaré. Para que sepas que tal vez me contradigo. Pero si de algo estoy segura es que quiero estar contigo. Que soy una caracola revolcada por las olas, aturdida por tu amor. Por favor, seré sincera, quédate esta noche conmigo, por favor. Por favor, seré sincera, quédate esta noche conmigo. Y yo te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro, fue todo tan violento, a veces tan frenético. Me desespero, me desespero. Yo presiento que tú volverás. De argumento, yo sé que jamás nadie más te amará. Cómo te pude amar, nadie más te puede aguantar como yo, como yo. No me grites, por favor. De nuevo hueles a licor, de mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, fue un romance sin dinero. Fue todo en febrero, fue un romance sin dinero. Yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Oh, mi amor, nadie más te amará. Oh, mi vida es un tormento, mi vida es un lamento. Nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Nadie más te amará como te pude amar. 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 y 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